Muy buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy tenemos noticias para The Seven Ears in Grand Cross Y sí, ya salió el parche, así que vamos a revisar, ojo, todavía no he visto Pero vamos a revisar qué hay en el parche Yo me espero, yo me espero que haya una este... ¡Ay caracho! ¡No! El modo sets, el modo setso se viene Ludo, sí, el capítulo 14, esto tenía que sí o sí llegar La gente siempre les decía de que, ¿cuándo capítulo? ¿Cuándo llegan los arcángeles? Bueno, el primer arcángel llegas, llega, o llegaría con el capítulo 14 Sí o sí, porque si no, no tendría sentido que llegase el Udociel Antes de la participación en la conversación entre el idiosa o deliciosa junto con el modo setso Así que así estaba, así estaba, bien ¿Es importantísima la llegada del Udociel en la global? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí Muy bien, llega una habilidad especial en el juego, llega las gracias, ¿no? Los arcángeles, tenemos los mandamientos en cuanto a los demonios Pero, en los arcángeles tenemos las gracias Y las gracias tiene algo más especial todavía que los mandamientos Porque las gracias sí son posibles, digamos, poder usarlos Digamos, la gracia del personaje en el personaje que coloquemos como linkeo No sé si me dejo explicar Por ejemplo, ojo, por ejemplo Coloquemos, bien, coloquemos a Jerge Que es aquí también que va a llegar Coloquemos que queremos jugar con ella Queremos jugar con otros personajes más Los ven lo que quieran Pero si queremos obtener la gracia del Udociel Tenemos que poner al Udociel como linkeo O sea, bajito, un cuadro bajito Y Jerge va a tener la gracia del Udociel No sé si me entienden, ¿ok? A diferencia de los mandamientos, eso no sucede Así que es una explicación para que lo tengan en cuenta Por si en caso quieren tener la gracia del Udociel A pesar que no esté en juego Porque puede estar como linkeo o asociación Bien, puede estar como asociación Y puede funcionar su gracia A pesar que no esté participando en la batalla Muy bien, se viene, como mencionamos, capítulo 14 Más diamantes, tenemos los... ¿What? Ah ¿Por qué salen los cuatro arcángeles? Están aquí ¿Qué onda? ¿Por qué salen los cuatro? Ah Ah, bueno Pero ¿por qué salen? Yo pensé que saldría Uno de los cuatro arcángeles están aquí O algo así, ¿no? Pero Bueno, en fin, da igual Aunque no da tan igual Pero en fin Tenemos más misiones Jergei, Ludociel en un solo banner ¿Ok? Los personajes van a tener porcentajes subidos Ojo con eso Porcentajes subidos La pregunta y la cuestión sería aquí Si eres free to play Anto Una pregunta ¿Conviene gastar mi diamantes en Ludociel? No Si eres una persona que hace sus recargas medianamente Conviene Tampoco Pero si eres una persona que realmente tiene buen depósito de dinero en el juego Y quieres sacarlo Si te conviene Y mucho Porque vas a tener una sobreventaja A comparación de los demás Más que nada por el tema De que este tipo Es una unidad whale Es una unidad ballena Tienes que hacer una mucha inversión Para que realmente funcione Como debería funcionar ¿Por qué? Porque tiene una pasiva Que Debe ser Más fuerte Que los enemigos Para que recién se active De su pasiva Así que con eso Ya dénsele idea No un tema de Ah, quiero tener a Ludociel Y a ver Ah, no me funciona ¿Por qué? Bueno, obviamente no te va a funcionar al 100% Ludociel Porque no lo tienes tan subido Tienes que tener los CD6 O si es posible 4 dupes O 5 dupes de él Full skins Cosméticos maximizados Debes tenerlo también Level 80 Con 6 estrellas Y super despertar también de 4 Para que realmente sea una unidad Que realmente valga la pena Tenerlo y usarlo ¿Bien? En cuanto a Jerge Ay, ya da igual Bien Ya da igual Da igual Da igual Nuevos eventos tenemos Eh Ah El tema de las batallas Nueva batalla festival Yo todavía sobre este tema No lo domino tan bien Así que Lo que sí Pude haber apenas Son como Un poco de peleas automáticas Pero ya veremos Cómo va a pasar aquí en el global ¿Ok? Estos son Encuentra los premios O las recompensas Que quieras ¿No? Muy bien Eventos de celebración De lanzamiento Regalo de celebración Almacenamiento de suministro de diosa ¿What? Ventajas de material Ajá Ajá Eventos de aumento De monedas De amistad Eventos de aumento De la tasa de recuperación Tienda de monedas De la amistad ¿O qué? Aguanta Eventos de intercambio De disfraje de gloxinia Eso tendremos que verlo Veamos aquí Una oportunidad Para adquirir Los héroes populares De 2020 Ajá Esto me gusta Ajá Esto Llegó En la En la japonesa Hace mucho Donde Teníamos Un banner Exclusivo Si no me recuerdo No sé si será También lo mismo O sea Tendremos una encuesta De votación Y según eso Va a salir un banner Me imagino Con los personajes Más votados Posiblemente ¿No? El voto más popular De Seven Elysines Goodbye 2020 Claro Despedimos un año Bien feo Un año Muy terrible Para muchas personas Si no por decir Para todos Casi un 99% El año fue muy horrible Pero bien Ok 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 Me interesa un poco Este tema Porque sería bueno Que la gente vote A conciencia Y a bien Claro No por tener Por ejemplo Tu escanor CD6 Vas a decir Sabes que el escanor Ya no ¿No? Porque también tienes que pensar En la gente Que va a comenzar Por primera vez O está comenzando Pero no tiene unidades Tan buenas Y quiere usar Un buen De sus diamantes De buena forma Pero ¿Qué pasa con este banner? ¿Qué pasa con esto? ¿Es muy bueno? Sí El problema está De que Va a llegar Justo en una temporada Posiblemente Cuando después de este banner Llegue Un personaje festival Puede llegar Quinalitas Posiblemente O quizás Steam Verde O de repente Venga otro tipo De personajes Muy necesarios Por ejemplo Puede que llegue Después de ese Este banner Puede que llegue Tarmier y Sariel Y claro La gente Se va a ver en un tema De sumonier O no sumonier Es un tema Son los banners Donde te exigen diamantes Y pues te quedas Sin diamantes Para los demás Banners Tal cual Nuevos conjuntos Esto ya se sabe Jerheit Dos sets Muy bonitos Para Jerheit Aunque más me gusta Este de aquí Y los dos de Lutociel Que este de aquí Es el más OP El más potente Para Lutociel Se ve muy genial Se ve muy genial Aquí Nuevo contenido PvP Esto ya se habló Se desbloqueará Después de terminar El episodio Cines 22 Tienda de pelea Monedas Brawl Adquiridas en las batallas De Brawl Como se habló al inicio Aquí las batallas Que le mencionaba Ok Ese nuevo festival Pelea de festival Tenemos también Tienda de peleas Como mencionamos La cantidad de compras Abrirá la parte superior De la tienda Donde puedes obtener Diamantes gratis Interesante Interesante Tenemos Ítems de la tienda Disponibles Challenger Que son Me imagino Los de No sé cómo llamarlos Retantes de repente O aspirantes Y posiblemente Guerreros Y Víctor What the fuck Bueno en fin Reglas de PvP Oh Dios mío Oh Dios mío Vamos a ver esto Un ratito ya Batalla de recompensas La caja de victoria Mejora del sistema Esto quiero ver Esto Uh Esto quiero ver Vamos a ver Se agregaron Equipos recomendados A ciertas etapas principales Muestra los equipos Más utilizados Para despejar La etapa relevante Esto no lo entiendo También A menos que lo cambie En inglés Capaz de usar Junkers Para cambiar Les estadísticas Básicas Del equipo Por fin Esto es lo más Hermoso De la actualización Aparte del capítulo 14 Son dos cosas Que a mí me agradan Dos cosas Nada más Este de aquí Y El capítulo 14 No me interesa más Porque el capítulo 14 Es un bonito episodio Además que consigas Diamantes Claro que sí Ok Equipos de grado de SR Se pueden cambiar Las estadísticas básicas Con oro y unques Y los equipos SCR Puedes cambiar Las estadísticas básicas Con diamantes o yunques Esto es demasiado Importantísimo Porque Vamos a enseñarles Ahorita rápido Este video Va a ser un poco largo Pero Es muy necesario Por ejemplo Aquí estamos En el juego Y quiero ver Por ejemplo Una armadura De un personaje X Vamos a ver Por ejemplo Da igual Vamos a ver Los men De paso Quiero Ok Miren por ejemplo Yo aquí En mis personajes Tengo unos cuantos Ítems Que son entre comillas Malos Bien Por ejemplo Este ítem No es un ítem Que realmente sea bueno Ok Pero ya lo tengo despertado Como muchos casos De ustedes Que he revisado cuentas Y mucha gente He visto Que sus estadísticas básicas No están de lo mejor No están Ni excelentes Ni muy buenos Están por aquí Al medio De la barra Están por aquí abajo Entonces ¿Qué hace la gente? Lo que hace la gente Pues posiblemente Que gaste diamantes Pero no lo hagan Por favor No lo hagan Sabiendo este video Comén Ícale a tu amigo A tu amiga A tu peores nada De repente Comuníquenle Y dile Sabes qué Mamita O papito O sabes qué Compare No lo hagas No lo hagas ¿Por qué? Porque se viene una mejora Para que puedas cambiarlo En vez que uses diamantes Puedes usar ahora Lo que son Los yunques Como se ve aquí Capaz de usar los yunques Para cambiar las estadísticas Del equipo Eso estaba Habla japonesa Pero ahora ya está Emplementando por fin En la versión global Y algo también Importantísimo ¿Qué cosa es santo? Lo que pasa muchacho Es que si tú tienes A tu Gouter verde ¿Ok? Vamos a ver En mi Gouter verde Perdón 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 ¿Dónde está mi Gouter verde? Que está aquí El Gouter verde Cuando tienes con el set completo Perdón Este Gouter Está sin el set Acá Yo lo tengo Yo lo tengo con el Gouter rojo Cuando tienes con el set completo ¿Bien? Puedes tener algo muy interesante Que consigues un yunque adicional Como recompensa Cada vez que termina Hacer fuertes solgres Solamente puedes adquirir Por día 10 yunques gratis Al hacer fuertes solgres 10 veces Claro Pero que Incluya en la misión El Gouter Cualquier Gouter Puede ser Gouter Cualquiera Cualquiera Puede ser cualquier Gouter Pero tiene que estar con el set ¿Bien? Tiene que estar con el set ¿El set actualmente Lo puedes conseguir? Sí Pero hay una parte Donde te falta ¿Cuál es la otra parte? Tienes que tener Si o si El Gouter verde Para que se pueda completar El set ¿Bien? Así que eso es muy importante Esas dos cosas Son demasiado importantes Para que puedan Actualmente ya cambiar Las estadísticas De sus armaduras Y no estén como locos Como muchos de nosotros Buscando un equipo Demasiado bueno Nosotros estamos En una etapa Donde tenemos que Intentar buscar Buenas armaduras Buenos equipamientos Porque Tenemos que estar Por ejemplo Eligiendo entre tantos Ítems Y tú dices Bueno Estas son las mejores Y los que están aquí Los reciclo Sí Pero si en caso A ti te da un poco De flojera hacer eso Empezar a farmear Lo que son equipamientos SSR O de repente Irse a las patrullas ¿No? Que las patrullas O los patrullas Son los que te dan Ítems Cada vez que mandas A los personajes El cual ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa son las patrullas? No entiendo nada Las patrullas son aquí Acá Patrullas ¿No? Por ejemplo Aquí en las patrullas Cada vez que tú envías A los personajes Tú puedes recibir Tú puedes recibir Lo que son Ítems ¿Verdad? Acá te dan Ítems Ítems Y Ítems Entonces lo que pasa Es que tú Si en caso Tú no farmeas mucho Y dependes de eso No hay ningún problema ¿No? Te dan el ítem Tú vienes acá Y te pones a revisar Qué bueno te dieron Si no te dieron nada bueno No te preocupes Puedes seguir Y eliminar el equipo Pero si en caso Tú tienes un montón De yunques acumulados No hay ningún problema Vienes por acá Papurri Vienes por aquí Y dices Bueno sabes que Está horrible Pero me da mucha flojera Seguir esperando Hasta que me den las patrullas O esperando hasta que Estés farmeando y todo Cambias con los yunques Las atleticas básicas Que es demasiado importantísimo Te ahorras un montón De tiempo De ir Buscando Un ítem perfecto Y puede que sí Puede que se suba Digamos La estadística O también Puede que baje Ojo El yunque Solamente para que Rolee El número que te sale El máximo Es el que está aquí Y el mínimo Es el que está aquí Bien Hay un rango Y eso depende también De qué tipo de equipo El anillo Tiene estos Números de estadísticas básicas En cuanto al cinturón Son distintos 3.900 es el mínimo Y 5.200 es el máximo Entonces Ustedes intenten Buscar cuál va a ser El mejor Para ustedes Claro Tampoco no gasten Demasiados yunques Pero sí Es para que ahorren Un poco de tiempo En ir buscando Un buen equipo Más que nada Por eso Es una aplicación Que era necesaria Para la gente Que de repente Estaba un poco de duda Bien Tenemos también Autoclear Tickets Mejoras La ventana De vergente Progresa de la misión Solo se vamos a cerrar Una vez Después de usar El último boleto Bueno Mejora de anuncios En la bandeja de entrada Los anuncios no se mostrarán Hasta el día siguiente Si se han consumido Todos los intentos De visualización De anuncios Ok Grabados Claro Ludocial viene con grabados Junto con Jerge Finalización de los eventos Se van varios eventos Igual Muy bien Muy muy bien Droll verde se pasa Al SCR parte 2 Y al de razas Perfecto Perfecto Eso es entonces Muchachos Lo que va a llegar En esta actualización Y bueno Me imagino que En cuanto a esta parte No se como haremos Porque dice En evento De encuesta De votación No se si esto Lo haremos Por ejemplo En alguna red social Posiblemente sea En el mismo foro O puede también Que sea En alguna red social Puede ser Twitter Puede ser No se No se todavía Pero hay que esperar Me imagino Para poder Ajá Acá está Aguanta Acá está No esto no es Esto no es Me estaba confundiendo Parecía Parecía Pero bueno Eso nada más Muchachos Así que espero les haya gustado Mucho este video Espero hayan aprendido Un poquito Y en cuanto a esta parte De la nominación De los De los que van a jugar En el torneo De influencers Sinceramente hasta el momento No me han enviado Ningún tipo de correo Porque me mencionaron Que iba a ser Hasta este fin de semana Así que si no me enviaron Nada muchachos Simplemente decirles Que no voy a poder participar Porque no No he sido invitado No he sido invitado A pesar de De contar Digamos Con los Con los requisitos Pero Pero así es He visto de repente Los que si fueron contratados Contratados Perdón Los que si fueron nominados Y algunos Tienen menos suscripciones Que otros Que si han Que si han postulado He visto gente Con mayor cantidad De seguidores O suscriptores Pero ellos No fueron No fueron No fueron Llamados Digamos Para este torneo Pero A otros que tenían menos Si Pero no se No se cual habrá sido Sinceramente Su 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 manera De poder Elegir A los A los participantes Me imagino Que habrá sido Por tema de audiencia Un poco peculiar Por el tema Del idioma Posiblemente sea El idioma Es lo que más creo Si hubiera sido El idioma Me hubiera gustado Que entonces Hayan colocado Aquí ¿No? ¿Sabes qué? Si eres De tal país O si eres de tal región O si hablas tal idioma Y si no hablas tal idioma Mejor limítate Y no No Este No No mandes tu solicitud Porque no No va a pasar nada ¿No? Pero No sé No no conozca a nadie Hasta el momento O quizás Quizás Me estoy confundiendo Pero si hay alguien Aquí Que sea Que hable Cosa Que hable En español Tal cual En general Pues Si alguien Fue clasificado Pues en buena hora Felicidades Porque No sé No conozca No conozca Hasta el momento Nadie Todos son Que hablan inglés Hasta el momento Y de esa región ¿Bien? Pero nada pues muchachos Así es Así es Así está la situación Aquí Así está la situación No he sido No he sido nominado Hasta el momento No me ha llegado Ni un correo Ni nada Pero nada pues muchachos Ahora solamente Hay que esperar Y hay que seguir Con el juego Nomás Esto lo vi como Una oportunidad Digamos Para entretenerse Pero Si no hay nada Pues no hay ningún problema Nada pues Esto lo digo Porque de repente Puede que me pregunten Antes ¿Por qué no? ¿Por qué saco lo otro? Pero no Así es Así es Así es Así es Chicos Bueno entonces En cuanto a la actualización Entonces a mi me gusta bastante Como vuelvo a mencionar Por último Es la capítulo 14 Y La mejora De los yunques Que esto es muy importante Tenemos los yunques Para el cambio De estadísticas básicas Esto va a ser Demasiada ayuda Para muchas personas Esto En cuanto a esto Si no le he hablado Pero Vamos a ver De manera rápida Aunque esto Se puede aprender Dentro mismo Del juego Registro del equipo Reglas de la pelea Debe registrar Al menos un héroe En tres equipos Puede configurar Sus equipos Tres veces al día Que flojera Cada día La primera inscripción Será gratuita Sin embargo El segundo y tercer intento Costarán cinco diamantes WTF Esto Yo sinceramente Vuelvo a comentar Que no conozco El método de juego Pero si vi un poco Sobre que es un poco Más automático Pero esto si Sinceramente Lo desconozco Dice aquí Tus equipos Lucharán Contra otros usuarios En automático El ganador Está determinado Por los mejores Dos de tres Capaz de saltarse Las batallas Bueno 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 Después de que Sus equipos Estén configurados Debe volver a Requisitarlos Para reflejar Cualquier cambio De estadísticas De equipo Más fuerte O subir De nivel A la miércoles Que flojera Derrota a alguien De un rango Más alto que tú Para subir de rango Recompensas Capaz de ganar Monedas de pelea O monedas de festival Según su clasificación Actual Durante periodos De tiempo establecidos Recompensas Dadas Bueno Digamos La base de su clasificación En el momento De recogerlos Ejemplo Incluso si alcanzó El primer lugar De antemano Recibirá las recompensas Del segundo lugar Si estaba en el segundo lugar En el momento De recoger las recompensas Ok Me imagino que Estos serán El tema De la caja De los que van A poder recibir De los que Son victoriosos Digamos en esto Pero nada Pues gente Nada No hay nada A ver Puede adquirir Las recompensas Una vez que el indicador Está al 100% Una vez al día Bueno Bueno Esperemos que Esta Esta pelea O este monedas brawl O digamos El pvp Que va a venir Más adelante Aunque no más adelante Sino al día de mañana No Mañana no El martes En la actualización Pues habrá que verlo Pues muchachos Habrá que verlo Nada más Y ver si Si realmente Es tan aburrido Como algunos decían O simplemente Va a ayudar en algo Por temas recompensas Nada más Aunque esto Sinceramente Yo lo dejo Como en último plano Porque No es de gran Cosa O de gran De gran guau ¿No? O de gran impresión Pero nada Pues muchachos Habrá que esperar Esta parte Esta parte de aquí Esto me interesa bastante No sé dónde Se va a poner Pero ya veremos Ya veremos Nada muchachos Nos vemos Hasta la siguiente Actualización O otro video Quizás que suba Y esto de aquí Cuando esté El evento En encuesta Voy a hacer un video De cuáles personajes Podría venir En esa encuesta Y las razones ¿No? Dándome razones Por qué Y pensando en todo Pensando en el free to play Pensando en la gente Que comienza La gente que comienza Free to play Y hay gente que comienza También que es Pay to Eh Pay to Pay O sea Pay to play ¿Va? Pay to play Digamos No pay to win Pay to play Ya Muchachos Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerda ponerle un me gusta Acá abajo Si eres nuevo Puedes suscribirte De verdad Suscríbete Para llegar a los 40.000 subs Y hacer un video Respondiendo preguntas De la gente Nos vemos chicos Hasta la próxima Chao